Hola, queridos amigos. Yo soy Dan Egan. Formaba parte de la plantilla y del equipo del año 2001, de la vez que jugábamos contra el Liverpool en la Copa UEFA. Hace muchísimos años ya eso, y por eso me hacía muchísima lesión verlos a todos. Mis compañeros, los aficionados y los ciudadanos de Victoria. Pero por desgracia no ha podido ser. Y lo lamento mucho, pero mismo así os deseo una gran fiesta y muchísima suerte en el futuro. Y también os espero ver en Victoria alguna vez. Chao.